Bueno, pues desde siempre a mí me ha llamado la atención el tema de la nutrición y más que está muy relacionado con el deporte y bueno, el deporte que hago yo. Y bueno, pues como quería estudiar online también, porque ya que yo entreno en Málaga, bueno, por facilidades y tal. Y bueno, pues me encontré con la Universidad Isabel I y pues vi el plan de estudios, me gustó bastante y pues me metí. A pesar de que no llevo mucho tiempo en estas materias que voy a decir, como son dietética y nutrición, la verdad que de momento me llama bastante la atención, sobre todo la composición de los alimentos y así como planificarme yo también las dietas. Bueno, además biología, bioquímica también me han llamado mucho la atención. Ahora, por ejemplo, en este momento de la temporada entreno tres días doble sesión, pero normalmente son cuatro, solo que como hemos empezado hace relativamente poco, un mes, vamos más poco a poco. Pero bueno, yo me levanto a las seis de la mañana, entreno, termino sobre las diez porque hacemos agua y gimnasio también. Y bueno, luego llego a mi casa y bueno, pues ya estudio y me organizo las tareas y tal. Y luego pues me voy otra vez a entrenar a las tres y hasta las siete y luego ya cuando vuelvo a casa pues reviso si tengo algún trabajo o bueno, o leo o tal. Pues está súper, súper relacionado. Y es verdad que yo siempre he tenido una dieta bastante pautada porque al estar en un centro de alto rendimiento nos llevan la dieta. Pero también me gusta a mí, ahora que lo estoy cursando, saber por qué esto y por qué lo otro. Yo diría que hay tres pilares en el rendimiento que es dormir, o sea, descansar, la nutrición y el entrenamiento. Y lo considero fundamental para poder mejorar tu rendimiento. Es verdad que los micronutrientes y tal y cómo afectan al organismo y el metabolismo y la tasa en reposo y cuántas calorías y tal. A mí me gusta bastante mirar esas cosas y gracias a lo que estoy estudiando pues me he dado cuenta de cómo funciona y cómo medir las cosas. El programa UNAR me ayuda a poder compatibilizar mis estudios con mis entrenamientos ya que aparte de tener un tutor que está bastante pendiente de nosotros, nos da muchas facilidades a la hora de hacer exámenes o realizar prácticas, como fue en el caso de los Juegos Olímpicos que yo tenía los exámenes dos semanas o tres antes de irme a los Juegos y yo estaba en Sierra Nevada, entonces no podía bajar y me dieron muchas facilidades y la verdad que muy agradecida por eso, que haya programas así que ayudan a los deportistas y los apoyan. Bueno, pues de momento terminar el grado que bueno, ahí vamos. Y bueno, este año también tengo campeonato del mundo en Singapur, entonces seguiré entrenando y bueno, al final compatibilizando los dos que gracias a esta universidad, bueno, ya otras que dan bastantes facilidades es posible y bueno, espero también terminar el grado y poder dedicarme a la nutrición que es lo que me gusta y bueno, seguir nadando a alto rendimiento la verdad. Sin ningún tipo de duda yo recomendaría a la Universidad Isabel I para cursar cualquier carrera online, ya que aparte de las facilidades, hay sedes por toda España, eso viene muy bien para realizar los exámenes y bueno, al final siempre tienes a alguien pendiente de ti, todo lo que necesitas te van a atender y el plan de estudios está muy bien, las prácticas geniales, así que sí, sin ninguna duda lo recomiendo. Gracias. 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 Gracias.